Noticiero CDN Estamos preparándonos ya que pertenezco al Comité de Turismo y Cultura de la ciudad de Uruapan lo que es el Festival de Velas que es importante, ha agarrado mucha influencia para que la gente visite Uruapan así como la noche de muertos en Páscaro, como artesanos tenemos que prepararnos para el concurso y los compañeros que van a presentarse, si necesitan algo de mercancía de la de nosotros, les damos una poca de mercancía para que vendan ahí en el tianguis y nosotros, cada persona, cada artesano de los que producimos lacas para entrarle al concurso en esos días pasados, si es un poquito difícil ya que se levantaron los bloqueos y esperemos que la gente por medio de las noticieros y redes sociales que los compañeros utilizan vean que ya está libre, Uruapan, que ya está tranquilo que vengan a la noche de velas, a la noche de muertos en Páscaro y pues esperemos que el gobierno se ponga las pilas y dé una buena seguridad para el turismo que viene y nosotros como artesanos pues prepararnos a esperarlos para venderlos porque de allí vive uno pues si viene la gente como en otros años ha venido, hay veces que alcanzamos el 35% hay veces que pues como tú bien sabes en años anteriores era un 10, un 15% y muy ajustado pero esperemos que ahorita la temporada de vacaciones ya vino gente no como esperábamos, pero ahorita es en la noche de muertos y la gente espero que estuviera tranquilo el estado para venir a la noche de muertos ya que es bien tradicional en todas partes, es la única parte donde se celebra tan bonita la fiesta de noche de muertos y es un festival, ya es un tianguis, ya es una festividad ya no es tanto la devoción de guardarle luto a los muertos sino que ya una tradición para la cultura del pueblo de Michoacán tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal Noticiero CDN